qué nervios tengo como mi primer vídeo hola mis bellas bienvenidas de nuevo al canal este vídeo es bastante distinto porque aquí ya me pongo más cómoda y vamos a hablar de amiga a mí y es que tengo muchísimo que contar así que yo te recomiendo que te sientes te pongas bien cómoda porque te voy a dar dos anuncios súper súper importante ok primero que todo sé que he estado muy ausente de aquí de mi canal de youtube yo quede en subirles tres vídeos a la semana todo el mes de septiembre no hubo vídeos los sábados en octubre creo que nada más subí dos vídeos los sábados en fin todo esto ha sido como que un completo caos en realidad chicas no sabía o no supe cómo hacerlo cómo lograr subir tres vídeos a la semana todo se me salió un poco de descontrol total y esto va muy relacionado al título que están viendo en este vídeo y a la miniatura antes de que saquen sus propias conclusiones no sé si se habrán dado cuenta que en mis últimos vídeos creo que de este lado no sé porque ustedes me ven al revés han visto unas flores rosadas con azul en el vídeo que subí tutorial para cambiar tus ojos de verde o algo así les mostré o les tirado pistas mejor dicho de unos pequeños vídeos varios de ustedes son bastante piqui al momento de ver los vídeos porque se dieron cuenta enseguida o sea ustedes la captaron de una vez y para no hacer el cuento más largo recuerdo el vídeo que subí donde les decía como que un día conmigo donde en ese clip yo mostraba o mejor dicho yo salía parada en varias tomas y muchas de ustedes me preguntaron roxy tú estás embarazada o otra me dijo roxy soñé contigo que estabas embarazada y yo creo que le contesté esa chica y dijo no ojalá pero no no estoy embarazada luego de eso pasó una sola situación que me hizo como pensar será que estoy embarazada y es que en mi primer embarazo a mí lo único que me dio los primeros meses fue sueño y mucho acidez en la garganta o sea todo lo que comía me daba acidez sueño lo entendía perfectamente bien porque como saben yo vendía comida me tenía que parar a la una de la mañana luego tenía que grabar pasaba todo el día bien cansada y aparte en esa oportunidad yo también estudiaba inglés así que justamente ahorita en septiembre yo me volví a inscribir en clases de inglés y salía muy tarde así que todo esto de youtube hacer contenido para facebook para instagram recuerdo que ya se me presentaba el viaje para ir a nuestra belleza latina en miami y a mí dejar muchos vídeos grabados mi hija también creo que esas semanas estuvo bastante enfermita todo el proyecto que también es otra sorpresa que ya esta semana también lo voy a anunciar tenía mil cosas o sea hubo un momento que yo entré en colapso que se me subió la atención a mí las orejas se me ponen súper súper rojas y esos días lo que me dio fue por dormir porque me quedaba hasta tarde tanto porque salía de las clases como tenía muchísimas cosas por hacer entonces eso fue número uno mucho cansancio mucho estrés como que siento que no voy a poder con esto y el número 2 que ese si dije aquí está pasando algo bien raro y es acidez que si me siguen por mi instagram creo que lo mencioné como que chicas tengo una acidez súper extraña así que cuando yo vi esas dos cosas juntas fue como que aquí está pasando algo bien extraño pero para serles sincera nada más fueron esos dos síntomas yo dije bueno algo me cayó mal tengo mucho estrés recuerdo que esa semana me fui a miami pero justamente el día antes de irme a miami recuerdo que a mi esposo se le ocurrió la gran idea de comprar una prueba de embarazo y esto es porque en mi primer embarazo a mí me dio mucha acidez luego de que ya el embarazo finalizó estos dos años no tuve nada pero nada de acidez así que él también le entró como que el gusanito de la curiosidad y aparte que también había leído sus comentarios y compramos la prueba recuerdo que yo llegué a mi casa bajé las bolsas del supermercado entré al baño y no me aguanté y de una vez me hice la prueba de embarazo eso sí me hice la prueba la tapé dejé ahí porque hay que esperar como cinco minutos y luego me seguí como acomodando las cosas del supermercado ta 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 chicas pero cuando ya voy subiendo al segundo piso de mi casa digo como que hay en el baño dejé la prueba voy a agarrar a verla porque ya iba a subir a dormir en realidad no no tenía ningún síntoma de que estaba embarazada como que yo sabía de que estaba negativo cuando yo agarro la prueba de embarazo salgo del baño como que voy subiendo me da por verla y veáis donde me doy cuenta que no hay una rayita sino que son dos rayitas chicas yo no les quiero contar o sea no se imaginan por aquí como fue ese momento como que todo me subió me bajó como que es en serio y se veía muy muy clarita pero si se podían ver dos rayitas ahí es donde yo voy a buscar a mi esposo y yo me quedo así fría y me dice que te pasa pero que te pasó y yo estaba así y sonreí y me dice te hiciste la prueba y yo le dije sí ajá y entonces yo le dije así como que estoy embarazada y él me dijo como que no en serio pero fue por mi reacción de que yo me paré como que y luego estoy embarazada es como que en serio o estás jugando y yo le dije no no estoy jugando mira y ahí es donde guau no lo puedo creer nadie sabía solamente él y yo así que yo agarré la prueba subí con mi esposo nos sentamos en el mueble mi mamá estaba ahí con la niña y estaba mi hija y de repente estamos en una película y yo le hago así a mi esposo como que vamos a decirle ahí los dos nos paramos agarramos a la bebé y de fondo estaba mi mamá y le dijimos a nuestra hija vamos a grabar mira mami felicitaciones gordo felicitaciones gordo vas a tener un hermanito vas a tener un hermanito así que bueno chicas ya ahí saben la respuesta ya lo puedo decir oficialmente estamos embarazados hay nuevo integrante en todo el team Roxy Bella o nuevo integrante porque aún no sabemos el sexo estamos muy muy emocionados por eso ha sido toda mi ausencia en el canal en las redes sociales porque recuerden que hace poco me dio una gripe bastante fuerte con asma donde tuve que tomar muchos medicamentos súper súper fuerte que en realidad me sentía muy mareada me tenía que acostar y por estar embarazada solamente podía tomar medicamentos muy específicos que en sí no me quitaban ni el asma ni la gripe por esa razón y les mencioné en mi Instagram tuve que cancelar mi viaje a los Latin Grammys este año que para mí era todo un sueño asistir pero lamentablemente necesito estar aquí en Houston porque el fin de semana me volvió a dar otra crisis de tos así que es preferible prevenir que lamentar sin embargo me tiene muy contenta mi embarazo para las que quieran saber qué tal se ve la barriguita aquí les voy a mostrar no creo que se vea mucho pero ahí como que se puede ver un poquitico ya empezaron mis amigas las estrías eso es normal que podemos hacer eso es la huella de que en tu cuerpo vas a traer una vida nueva de esa forma lo veo yo y lo quiero ver estoy muy feliz así que bueno para seguirles terminando el cuento y ponérselo ya más corto me fui a Miami luego que regresé de Miami fui a hacerme todos los chequeos duré casi que dos semanas intensas haciéndome todos los estudios porque me di cuenta cuando me hice el examen del laboratorio de sangre que tenía dos meses y medio que ya yo debería de haberme estado ya debí de haber estado en control y no lo había hecho por no saber que estaba embarazada y si muchos se preguntarán ay Roxy como no te diste cuenta si todos los meses nosotras nos viene la menstruación bueno déjenme decirles y aquí ya personal mi amor y aquí estamos en confianza y aquí lo conté todo ya me vieron todo mis estrías todo así que yo soy muy irregular con mi menstruación así que hay meses que me vienen meses no y eso siempre ha sido así yo me he hecho mil quinientos exámenes de hormonales del por qué y todo lo demás y según así es mi ciclo menstrual yo soy bastante irregular es más déjenme decirles que cuando yo empecé todo esto de saber por qué mi menstruación era así varios doctores me dijeron que el momento en que yo quisiera quedar embarazada tenía que que ponerme en control hacerme varios chequeos y yo no sé qué más porque no iba a ser posible quedar embarazada así como así pero para que ustedes vean que las dos cosas de Dios son perfectas gracias a Dios nunca he necesitado de eso y estoy muy feliz mi familia está muy contenta y es algo que quería contárselo así como que de amiguita amiguita porque es como cuando tú le cuentas a tu amiga amiga adivina qué estoy embarazada mi amor vas a ser mi comadre así tal cual así que bueno chicas para las que tienen curiosidad actualmente voy a cumplir ya los cuatro meses ya vamos a saber el sexo del bebé pero no se preocupen que aquí también se los voy a compartir con ustedes y también esta sorpresa no tiene nada que ver con la otra pero de ahora en adelante voy a subir cuatro videos a la semana ya en realidad me siento bastante mejor ya se me pasó esto lo de la sueñera loca que tenía ya no siento náuseas así que me siento muy cómoda me siento muy bien para realizar videos esta tos que a veces vuelve y va pero no se preocupen y voy a subir ahora cuatro videos semanales todos los martes pero esto van a ser más videos actualizados sobre probando productos para embarazadas cómo va mi proceso y todas estas cosas que juntos vamos a descubrir en este canal para saber mi otra sorpresa que me tiene muy muy contenta que ya comenzamos el próximo lunes y se llama Team Bellas TV es un proyecto que sé que a muchas de ustedes les va a interesar que les va a emocionar tanto como a mí así que les pido por favor que mañana miércoles a las 3 de la tarde hora del centro pasen por el canal Team Bellas TV de todas maneras abajito en la cajita de información por aquí arribita y en los comentarios les voy a dejar el link directo donde les voy a mostrar un video también muy muy importante y quiero que lo vean de principio a fin porque a mitad de ese video hay una sorpresa que sé que a muchas de ustedes les va a interesar así que bueno chicas las dejo por este momento mañana igual vamos a tener video aquí en el canal así que no se pierdan nada porque ahora es que esto se pone interesante las espero por mi Instagram y por mi Facebook donde allá ya les voy a poder contar un poco más de mis exámenes de mi chequeo de todo este proceso de cómo está la bebé con la barriguita porque créanme que sí le ha pegado bastante pero ya eso es otro tema les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao chao